Gracias por ver el video 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 que ojalá y este y sea de pues de su agrado pues ya que el año pasado les pidía que me presentaran su este su reconocimiento ya el cuadro si lo tienen bueno que bueno pues ahora se les va a pedir de vuelta porque pues hay que ser sinceros estos nos hacen llegar bienhechores que están allá en el país vecino entonces lo hacen con todo amor con todo cariño para las personas que nos dan un pan de cada día y por eso les doy el valor que requiere porque desde allá donde están trabajando se acuerdan de ustedes y de nosotros para que tengan un recuerdo con eso no se paga lo que nos dan pero si la alegría que hoy vivimos nadie nos lo quita eso entonces hoy le voy a pedirles ahora a los pastores pues que 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 pongan al tiro para ir dándoles presentes voy a dar inicio y ojalá Dios quiera que todo salga bien nomás uno voy a leer la asociación de santo meña otorga el agradecimiento otorga el presente agradecimiento a la hermana rosa Gil García por su valiosa colaboración el perinado en la danza de los viejitos bien hechor Juan Carlos Pequinto García aquí está el comité secretario padrinos y pues padrinos Alfredo Cortés Torí Raúl García Domingo Bernabé Pedro Ponciana El mayor García y Sergio Pequinto presidente señor Edmilo secretario Alex Isidro Rosales y el bien hechor es Juan Carlos Pequinto García a todos ellos pues vamos a brindarle un fuerte aplauso hermanos que los que están allá verdad como el coordinador que es secretario verdad el que coordina todo esto de distintivos y todo esto está allá y pues se le manda pues muchos saludos y ojalá que en este año que estamos que está un poquito delicado de salud y ojalá que todo salga bien igual aquí todos nosotros se los pedimos a Jesús a ver entonces vamos a ver aquí a la hermana Rosa Rosa aquí García que pase un besito para acá de favor pero no se montone ya mira la madre se miren nos conocemos como todos los ríos bailamos ahí no allá está que ya todavía les falta la bailar aquí no bailan nada ya ya pájale ahí te pones ahí te voy a poner el tazón que es que no lo entregamos a ver la siguiente es la siguiente El siguiente es Rambani, Yael Cruz, Cetina. A ver, el siguiente es... A ver, el siguiente es... ¿Otro? Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso el almuerzo. Ay, como que le pegué de peso los almuerzos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.